Y es que nunca pude dejar de amarte, fracasó el intento por olvidarte. Hola, con su programa Mujeres del 2000. Y sí, yo aquí listísima, preparada para traerles un nuevo proyecto que vamos a trabajar hoy, que es la pijama Cristina. Esa que ustedes van a ver ahorita en pantalla va a ser el modelo que vamos a trabajar. A petición de muchas señoras que en el Facebook se comunican conmigo y quieren que les traiga aquí a la televisión proyectos fáciles que sean de confeccionar para comenzar a trabajar desde sus casas. Pues este es un modelo muy lindo, vieron el detalle que tiene en la pierna ese short. Eso es lo que vamos a comenzar el día de hoy, el proyecto Cristina. Entonces es muy fácil, pero sí tiene sus detalles. Como vieron el detallito que tiene en la pierna, ¿verdad? Es un detalle muy lindo. Pues aquí está el patrón. Tenemos lo que es el pantalón, ¿verdad? El pantalón viene cortito, es un pantaloncillo tipo cachetero, lo pueden sacar más largo si la persona lo desea. Viene con pretina, si la persona quiere trabajarlo con pretina o con elástico. El que está en la muestra, en el maniquí, lo trabajé con elástico en la cintura, entonces queda un poquito más descaderado para las que les gusta el descaderado. A las personas que les gusta un poquito más alto, lo vamos a trabajar con pretina en la cintura para que aprendan a trabajar la pretina acá en su programa. Luego tenemos la parte de arriba, que es el delantero, la parte trasera de la blusita. Tenemos los vivos que va a llevar en la blusa y luego los cordoncitos que va a llevar en el pantalón en el costado. Esto es lo que vamos a trabajar. Quiero que vean el detalle acá en la blusita que lo trabajé con la técnica de apliqué. Entonces, esta técnica la vamos a explicar más adelante, además de que les adelanto de que vamos a dar un seminario con esa técnica. Vamos a iniciar con lo que es el pantalón. Entonces, voy a retirar la blusita, la ponemos a un lado, corremos la pretina que todavía no la vamos a usar y venimos a explicarles lo que es el pantalón. En el molde ustedes van a ver que viene con este corte, ¿verdad? Entonces, no lo van a emparejar, lo van a sacar exactamente como está en el molde. En el molde viene hasta aquí, viene cortito como les dije, yo este lo tiré 10 centímetros más largo. Entonces, el primer detalle, el primer paso, recuerden que en su programa lo trabajamos paso a paso, ¿verdad? Lo primero va a ser cerrar tiros. Entonces, tenemos los dos delanteros, que el tiro es el más corto. La parte trasera es la que trae el tiro más largo, aquí donde lo están viendo, vamos a ver. El tiro más largo es el trasero. Entonces, vamos a unir los dos traseros por tiro. La que tiene overlock lo puede trabajar con overlock. La que no tiene overlock y simplemente tiene una maquinita casera en su casa, tranquila señora, que todo se puede hacer en las máquinas sencillas. Todo, todo, los brasieres, los trajes de baño, todo lo puede trabajar usted con máquina casera. Así que no se limite, ni se ponga usted misma barreras ni excusas, ¿verdad? Ahora, usted puede iniciar desde su casa un pequeño negocio de confección. Aquí pasé punto recto al ancho de pie de máquina. Vamos a pasar zigzag. Aquí es donde yo le digo que la que tiene overlock puede pasar overlock. Ok, tenemos la parte trasera lista del pantaloncito y vamos a cerrar lo que es el tiro delantero. Recuerde mi número de teléfono 8720-5656 para mayor información o mi página en Facebook, Escuela de Lencería Ania Herrera número 1. Ahí se pueden comunicar o por WhatsApp, no me manden mensajes de texto ni de voz, mándenme mensajes de WhatsApp la que le quede más cómodo, porque para mí también es más cómodo contestar los mensajes. O por inbox, ¿verdad? En el Facebook. Con mucho gusto yo les atiendo las consultas. Ok, tenemos acá lo que son los costados, tenemos la parte delantera y la vamos a calzar acá. Vamos a cerrar costaditos, pero un detalle importante es, voy a cerrar al ancho de pie de máquina, pero me voy a pasar un centímetro más de donde está el corte. Entonces, eso es muy importante cuando el pantaloncito trae esa abertura en el costado. Recuerden que estamos en la sede de Mujeres del 2000, los jueves en la tarde, con el curso de pijamas. Iniciamos la semana pasada y aún nos quedan algunos campos disponibles para que usted emprenda un nuevo negocio como es la confección de pijamas. Aquí vamos a colocar el zig zag. Ahora, es importante que la que tiene overlock, porque a veces no la saben usar o no saben dónde utilizarla, en estas aletillas, porque así se llaman, le pasen overlock independientemente a cada una, ¿verdad? No cerrándolo, sino para el acabado, porque esta va a ser la aletilla que me va a dar el canal del cordón. Aquí. De igual forma, yo voy a cerrar el otro costado, ¿verdad? Ven, de esta forma. Ya con overlock, la que tiene overlock, le va a quedar más finito. Y la que no tiene, tranquila. Va a pasar una costura recta. No va a cerrar arriba ni va a cerrar abajo. Simplemente lo va a dejar así. Ahorita no lo voy a coser, porque el siguiente paso sería cerrar la entrepierna y hacer el ruedo antes de formar el canal. Entonces, aquí voy a cerrar lo que es la entrepierna. Les aviso a las amigas que vamos a tener un seminario de pijamas, si Dios lo permite, para el 15 de abril. Hay bastante tiempo para que se anote en el curso, el cupo delimitado, y vamos a tener lo que es la técnica del apliquete. Vamos a trabajar dos conjuntos que, apenas los tenga listos, se los voy a traer para que ustedes los vean. Pero lo interesante del seminario va a ser la técnica. La técnica del apliquete. Es donde vamos a cortar aplicaciones de la misma tela y vamos a trabajarlas sobre la pijama. Pero tiene su técnica, ¿verdad? Tiene su técnica. No es cortar simplemente la tela y ponerla encima. Ella tiene su técnica. Eso lo va a aprender usted en el seminario de pijamas que se va a dar en Escazú el día viernes 15 de abril. De esta forma ustedes me van a tener ya listo lo que es el pantaloncito. Cuando ya cerró entrepierna, vamos a venir a hacer el dobladillo del ruedo, ¿verdad? Igual la que tiene, overlock, pasa primero overlock y después el ruedito. Ahí van a ver ustedes en pantalla lo que son los folders, ¿verdad? Que recuerden que Escuela de Lencería siempre tiene los folders a disposición de todos ustedes. Todo lo que son para ropa deportiva, lo que es para vivo elástico, los que son para vivo de tela, para trabajar este tipo de pijamitas. Y recuerden que los folders básicos vienen con su CD, que es el tutorial de cómo instalar el folder en la máquina, ¿verdad? Recuerden también mi número de teléfono, 8720-5656 para mayor información con respecto a todo lo que es Escuela de Lencería, ¿verdad? Tanto los cursos en la sede de Mujeres del 2000, estamos por iniciar el deportivo. Así que, señora, corra, porque quedan poquitos campos, tienen que matricularse directamente en la sede o por depósito bancario. Empieza el 13 de abril. Miércoles 13 de abril, el curso de ropa deportiva. El seminario el 15 de abril en Escazú. El seminario es de pijamas. Así que ya saben, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto haber estado compartiendo esta idea con ustedes y de hoy en ocho continuamos. Dios me las bendiga y hasta la próxima.